Las 8-7 centro por Galavisión Lucharon A ganar 2 de 3 caídas Y sin límite de tiempo Vamos a presentar A los capitanes de estas escuadras Por el bando De las armas mortales Lo adoran los que andan En el trafique Se trata de ¡Magnu! Y arriba Ciudad Madero En la otra esquina En la esquina de los técnicos El aplauso debe ser fuerte Para un hombre Que como hemos dicho en muchas partes Es el orquestador El que diseña el ataque En la esquina de los técnicos Que además se suma al ataque Y le gusta rematar Con el tope chivero a gol El capitán de la esquina técnica Chivas Rayada Número 1 Júrenos 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 Que este no pasa el antidoping Viene hasta donde quiere Maradona Junior Como referee Actúa el entrenador de la chiva Aquí está Tuca Rodríguez Y también aparece El hombre de la elegancia El hombre de la sabiduría El papá del tirante Pepe Pepe Tropicasa Ole, ole, ole Comenzamos con bases naturales Y ahora le quiere hacer el de pecho Lo está citando Ah, de hinojos De hinojos lo recibió Este matador Si él quiere subir un poquito de peso Será un matador caro Eso vendrá con el tiempo Como los buenos vinos Al paso del tiempo Mejor añejamiento Mejor buque Mejor calidad Mejor sabor Hasta parece que estamos disfrutando De una deliciosa bebida Y un excelente deporte La lucha libre profesional Un saludo desde Durango Para todos ustedes amigos A nombre de Televisa Deportes Don Andrés Maloñas Don Arturo Rivera Bueno pues vámonos entonces A la batalla Relejos australianos Tres contra tres Por el bando rudo Ya se ha comentado Aparece R15 Magnum en el capitán Y Cuerno de Chiva Por los técnicos Oscar A Cuerno de Chivo Oscar Sevilla Chiva número uno Y Murciélago Ah que forma de proyectar Impactando Oscar Sevilla Ahí a Magnum Haciendo cada vez mejor las cosas Este jovencito Lo llevó ahí Con un pase de pecho Elegante Como los toreros caros Aprendiendo los secretos De la lucha libre Ahora vamos a ver A Murciélago Murciélago que se enfrenta Al que grita Arriba a los rudos A R15 El de Ciudad Madero Tamaulí Este es un grito de porras Dice Murciélago Arriba a los técnicos Bien Ahí un enganche Después viene el derribe Toma las cosas con calma R15 Se recupera Pero le dolió hasta el alma Tanto es así Que va a ser el relevo Este es el público De Durango No lo hizo Porque es muy macho El R15 Ahí está Por lo pronto Lo vuelve enganche Ella al derribar Pero con una velocidad Que impacta No le está gustando Nada R15 Dice que lo jalaron Del cuero cabelludo Bueno pues ahí está Vean nada más El público está entregado Con este Murciélago Y estas son las guapas De Durango Claro se tenían que dar cita Un evento grande Este de la presentación De Triple A Y por lo pronto Se la repite Y cero Y van tres O una de dos O hay venganza O ya mejor retírate A ver A ver venganza Silencio Ráyense Que no dejan ver Y siéntense Que no dejan oír Y entra la chiva Vea nada más Ve 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 No hombre Este sí Ay si Maradona Era una hermana De la caridad A su lado Con muchas ganas Con muchas ganas Ya se escucha El grito de chiva 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 Ah no no El público Que rápido Contesta Nada más vea Algo hermoso Es un público Conocedor Bueno saludos A la chiva 2 Que anda enfermo De diarrea Me parece No digas eso No Ah ya Seguramente En unos días más Va a estar Bien ahora El tope De la chiva Ah que tope Tan hermoso Aquí solamente Pinta Es un entradón Entradón En Durango Y bueno Además del entradón El cachetadón Que le han dado A Magnum Capitán De la esquina De las armas mortales Triple A Presentando A sus nuevas estrellas Las armas mortales Los vatos locos Los calcadetes Del espacio Bueno gente Muy 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 reciente En esto De la lucha libre Profesional Contra las cuerdas Ahí viene Enganchando Bien Y parece mentira Pero A pesar del gran tamaño Y buen tonelaje De Magnum No ha podido Con el novillero No No fue salida De bandera No No fructifica Las otones Para este hombre Que en la máscara Aparece en realidad El chupacarros Bonita forma De enganchar las tijeras Este hombre sabe Tejer este tipo De espectaculares Maneras De castigar Al contrario Oye No más Que parezcan Esos cuerdos Sabes Que Que Significan Son las balas Expansivas De una R15 Hijo de Si De una Magnum O sea Es un balazo Expandido Si tu ves El centro De la máscara Ahí por la frente Es como el impacto De la bala Que da en el centro Y se expande Se expande Muy bien Me queda más clara La idea De este Magnum Capitán Ahora es cuerno De chivo O AK-47 Una metralleta Muy peligrosa Pero cuidado El murciélago Está en las alturas Se lanza Patadas Voladoras Adiós mi cuerno De chivo Le dijeron Varias aficionadas De enfrente Se lanza ahora Sevilla Y se lleva Correctamente A cuerno de chivo Con todas las ganas Y ahora Aplaudas Andrés No seas importante Ahora la chiva Que va a hacer Pues esto Proyectará el murciélago Para llevarse A R15 Que no le ha ido Nada bien Pero cuidado La chiva Está en manos Del más peligroso De los tres Una de las armas Mortales Más destacadas De esta tercia Se trata de La bala expansiva De Magnum 49 44 Se equivocó Se equivocó Se equivocó Se equivocó Si no pudo No pudo Pero arriesgó 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 Lo tiene Lo tiene Lo tiene Es suyo Y no lo va a dejar ir Le saca la rendición Le saca la rendición Así como te lo estoy platicando Arturo Jesús Amigos de Televisa Deportes Que contento me siento Que contento Respire Hondo Y tranquilo Toda vez Que veo Que el Murciélago Acuérdense de mi Murciélago va a ser una figura A un año Va a ser una estrella Tiene todo para hacerla Tiene físico Tiene habilidad Además Tiene agarre Lo tiene todo Excepto a mi Es decir Al jefe de los Vipers Ay 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 Que si tenías que hablar Pero bueno Yo mira Yo respeto Tu mejor Flojito Y Cooperation Cooperation Mira Esa salida es espectacular Que buena toma Porque sale Sale de lado No que sale barato No hombre No digas eso Le salió barato Cuerno de chivo Ese tope Oye Eva con más fuerza Y lo agarró Sesgao Lo agarró Sesgao Mira nada más Ah que Murciélago No bien No mira Le faltó Le faltó estirar las piernas Para caer con más peso R15 Estuvo bien Pero la puede mejorar No 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 Esperame Tú ya eres muy exigente Oye No tienes que ser tan exigente Mira Cuando estás haciendo tu trabajo Tienes que pegarle al 100 No te puedes ir al 80 Al 90 Al 50 Tienes que pegarle al 100 Andrés hay una cosa Si le has visto hacerlo bien Porque exigirle a media Si puede hacerlo bien El mismo trabajo Le da hacerlo bien Que mal Me gusta tu filosofía compadre Pero no lo hizo mal O sea nació Sí lo hizo mal A como le hemos conocido Ah caray Este bueno Ya empezó la segunda caída Empezaron primero los trancas Y luego el silbatazo Pero el caso es lo mismo Ah Muy bien este Murciélago Ah que enganche Ya ven lo que decíamos Si lo sabe hacer bien Para que lo hace mal Ya lo dijimos Que estamos en este impacto Mi Rodri Sensacional Second Segunda caída O episodio 2 O caída intermedia Si es que hay 3 Si es que hay 3 Exacto Si no 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 Venga 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 Sí Que vaya formándose El del silbato Para tocarle la marcha Fúnebre a los técnicos Hay algo que ha pasado últimamente Andrés Pierde las zapatillas El novillero Y gana Es señal buena Su cabala Su cabala Siempre que pierde una zapatilla Como ahora Siempre gana Las últimas luchas En las que lo hemos visto participar Ha ocurrido que pierde una zapatilla O las dos Y gana Será circunstancia Será su cabala Será cuestión de suerte Consultenlo en los expedientes secretos X Mientras tanto Los muchachos Conocidos como las armas mortales Están Mira Ahí ya perdió la zapatilla Se la está acomodando Pero Aunque aquí lo castigan Huele a queso Huele a queso añejo Será El vasodorante de este joven No sean criminosos Por favor Se los utilicen ¿Se habrá bañado hoy? Yo creo que sí Ah Mira Aquí está la chiva Quejándose de algo Siempre se queja la chiva Por eso nunca 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 Será Viper El cuerno de chivo La está atendiendo correctamente Dice mi querido becerro Véngase para Oye Ya era para que a estas alturas Con lo que dice Andrés Que ganan Ya se deberían comprar Una playera original No que trae peluche De eso Que usan los microbuseros Que se ve tan elegante No hombre No yo te quiero decir una cosa Mira Es que cuando un luchador De gusta Ya le estoy hablando a Jesús Y le da buena suerte No digo Yo te contesto No Se dejan esa vestimenta Ya contestan por ti compadre Nunca Pero ya sabes Ya sabes Para que le te platica Dele a la chiva Dele al novillero Ya Ya nos los traen Mira Dele mi R15 Dele a ese novillero De una vez Ay 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 No los va a echar en la mesa No Lo echó el público Ay 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 Lo va de pocito Y le está tundiendo Para que se vaya educando Vean nada más Si no los quería traer a nosotros Y aquí lo tenemos muy cerca Con dedicatoria Maroñas Viste Ahí está su Mataperros Eso quedó de tu ídolo Nada más que sienta Este R15 De quien ganó La primera caída Entonces ahí Ahí se va a contestar todo Bueno si están reaccionando En este momento Los rudos Ese es Oscar Sevilla El novillero Que va muy lastimado Pasó junto a nosotros Pero se va a recuperar O se pasó arrastrando Frente a nosotros Oye pero ya ganaron No los rudos Claro Le echamos compadre Venga Ahorita Ahorita Que les levanten la mano Nada más para sentir bonito No de la maculeada De esta chulada Ah caray No todavía nada más No 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 Con razón No le habían levantado la mano A los rudos Y todavía no acaba Y el chivo Se aprovecha El chivero digo O la chiva rayada Y reaccionan los técnicos Que bueno que no canté Si no Que que bon Si olvídate Bueno lo que son las cosas Ya están reaccionando Oscar Sevilla El novillero Murciélago también Ahora cuidado Esto complica El accionar de los rudos Parecía Parecía que se iban A ir A A la tercera caída Pero no eh No no pasó nada Bien ahora Oscar Sevilla El novillero para Magnum Bien inteligentemente Se sale de esa marca Pegajosa de Magnum Y ahora se pone a torear Lo empieza a pasear Y así lo proyecta De una forma espectacular Este es el trabajo Este es el trabajo Jesús Iba a ser una plancha Pero no es un mortal Hacia atrás De esos que lanza A Sevilla solamente Y Sevilla se está Ah cuidado Se llevaron al Tuca A la Tuca Rodríguez Y fue Este Muchacho Este muchacho Cuerno de Chivo Lo defiende Pepe Tropicazas Algo quiere Tropicazas Ya Tropicazas A todo el mundo Quiere golpear Hombre Si se quedó picado Paul 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 de R15 Y entre técnico Y entre técnicos Se dieron Paul A mi no me vengas Justicia divina Justicia Mis cuernos Cuernos de prestigiada Panadería Bueno pues Si Pepe Casas Pésimo Pésimo Pepe Casas Y tú como siempre Defendiéndolo No no lo defendí Simplemente te dije Arturo Que primero hubo Un Paul De un Rulo Pero pues Así son las cosas Así se escribe La historia Jesús Bueno vamos A la repetición El Paul Claro para Murciélago Fue en las pompas Perdón Que buena repetición No fue Paul Velo Es en las pompas No hay Paul Andrés No 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 Una vez hombre Si tú lo dices Mira Sabes que onda Respeto Sabes que onda Dime Guácala de pollo Eso estuvo mejor Eso estuvo mejor Bueno Lo que si es una realidad Vean esto Amigos de Televisa Deportes Espectacular Lo que hace el novillero Rifándose el físico Él nunca lo piensa Él se va con todo Y dice Va por todos mis compañeros Y por el público de Durango Un lance espectacular Aquí la dama Está contenta Jesús Mira esta dama Tomando la foto Del recuerdo A uno de sus fans O mejor dicho A uno de sus favoritos Aquí la equivocación R15 Salta mucho más alto Provocando que la chiva Faulee de esta forma Cometa la falta En contra de su compañero En este caso El novillero Pero lo que pasó después Antes relatado Fue que Pepe Alcanzó a voltear Ahí en ese instante Y solamente Televisa Deportes Televisa Deportes San Andrés San Andrés de Tepilco El Chavo Banda El Picudo Y como capitán De la esquina técnica Y capitán De los cadetes Del espacio Los hombres más espectaculares De la siguiente centuria Se trata del dios dragón El hombre que vuela Por encima de la tercera Sin temor a equivocarse Le gusta ganarle A los vatos locos Y hoy lo va a lograr El ex ¡BENU! Así ha empezado la batalla Primera caída Con todos Los vatos locos Al abordaje Esta dama Esta dama Está sufriendo ya Lo que está viendo Cuántos Motivos hay en la vida Dijeran los vatos locos Para luchar muchos ¿Sabes qué? Yo quiero pensar Que no fuman los vatos locos Fama y fortuna Serían los dos primeras Yo quiero que Que pasen el antidoping Estos locos No te metas con eso Estos vatos locos No te metas con eso Y que verás No te metas con eso Y los cadetes del espacio Tendrán que ir al frente Este es un termómetro Muy importante Para saber A qué altura Están los cadetes del espacio Charlie Manson Charlie Manson Eso no hay problema Vamos a esperar Vamos a esperar Esta batalla Arturo Que es muy interesante Los vatos locos Han demostrado Que tienen carácter Cuidado Si es un luchador Que ya se le conocía Pero ahora Integrado una cuarteta Pues tú sabes Que cuando ya sabes Con quién vas a luchar De manera frecuente Pues en el gimnasio Van los cuatro Y la preparación Es distinta Van practicando Llaves contra llaves Castigos que ellos quieren Incluir en su repertorio Y en fin Se coordinan Así que en definitivo Simple y sencillamente Los vatos locos Están Miren nada más La desbocadora Venga Enigma Trenelo Trenelo Al Venom Trenelo Total no son de mi familia Los cadetes del espacio Y para lo que valen Luchadores marca Chafex Así las cosas Jesús yo te quiero preguntar algo ¿Qué calificaciones Le pones a Enigma? Enigma Es un hombre Que puede dar mucho más Lo dijimos la semana pasada Ah que azotó Le dan a Venom Muy cerca de nosotros Y al que siguen castigando Es a Luxor Puede dar mucho más Es un buen luchador Tiene bases Como lo dije antes De personalidad definida Que también eso le ayuda Y My Flowers ¿Qué me dices? No ese es un crack Lo hemos dicho muchas veces Arturo amigos Es un crack De la lucha profesional En el bando Que lo pongas Haciendo lo que quieras Que haga Te lo hace y bien Este es el diálogo El diálogo De los vatos locos Con los cadetes del espacio Y el público Que también ingresa A esa polémica Precisamente De este vato loco De San Andrés De Tepilco Azotón para Supernova El de la gasolina Charlie Manson Castigando también A Discovery Enigma Mira lo que prepara Este es un regalo Para ti Andrés Lo hace frente a ti Correctamente Clavando las piernas Charlie Manson En el otro extremo Del cuadrilátero Y está muy cerca A Mike Flower Que lo sorprende Para dar Con todo Y mientras tanto Muy ocupado Está don Arturo Arturo Hernández El nombre del pico Ah yo creí que yo Debe decir Estoy ocupado Viendo a ver Como destrozan A los cadetes Del espacio Este es tubo de acero Mira nada más Y que azotones Pero es galvanizado Pero es galvanizado Ah bueno Entonces saca sangre Galvanizado Por lo pronto tenemos Oye el picudo Trae sangre en la boca Pero es por la mordedula De Si ya 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 le dio crán Al alacrán A ver Lepe Casas Padre Gracias Sensacional todo Nunca cambies Vales Chorros Gracias Gracias Sigue la batalla Sigue la batalla Estamos a la altura De la primera caída Estamos viendo Esos rudos Que de veras Me gustan sus ganas Lo que proyectan Al público Los cadetes del espacio Están aguantando Están aguantando Son muy estudiosos Los lances Son los que los pueden sacar A flote Ellos cuando se deciden Van Están muy castigados Ven No le han dado el chance No le han dado el espacio Que él necesita Que él busca Ya han hablado ustedes De Charlie Manso Han hablado del picudo De Enigma Y Mindflower Tiene mucha lona recorrida Se andan acercando A la descalificación Mira la sangre Se le embarra a Charlie Manso Si muy cerca De la descalificación Y quien para Quien para los vatos locos Nadie No creo que nadie Al menos los cadetes del espacio No lo van a hacer En esta caída Los han aplanado Prácticamente Han barrido con ellos Trapeado Han hecho Con la humanidad De estos hombres Cera y pavilo Y estos vatos locos Tienen Sí Un líder moral El sangre chicana Bueno Bueno Reiteramos ya Después de que el picudo Le ha dado Más mordidas Que nada Está sangrando Y está feliz Y vean nada más Que clase de caballo Pero con cuerdas de por medio O sea no vale No vale Mira cómo está sangrando Arturo Qué barbaridad Sí, sí, sí Veanle La frente es impresionante Cómo mana Van a descalificar al picudo Se la van a ganar Porque están bravos Ya se la ganaron Ya se la ganaron Se pasaron en el castigo Estos vatos locos Yo lo dije hace un momento ¿Quién nos para? Yo sé de la capacidad De los cadetes del espacio Pero así no se puede Llevar una lucha En el terreno De la legalidad Sí, exactamente Y mira Estamos muy cerca De ese castigo A la distancia También De Lucho Pero este es el hombre Que más ha sufrido En esta primera caída Sangrante Ya de la frente Por las consecuencias De enfrentarse Ahí el picudo El de San Andrés Tetepilco Ahí va la ayuda Discovery Pero poco será Lo que puede hacer Ahora Discovery Tiene que regresar A la batalla Porque al que le están Tupiendo macizo Al que le están Dándole una paliza Por orden y carácter De Enigma Y Charly Manson Es a Lucho Se levanta Con mucha dificultad Ven Y My Flower Enigma Los vatos locos Festejando Esta primera caída Cantando victoria Antes de tiempo Pero se sienten seguros De sí Y creo que tienen Muchos motivos Para sentirse seguros Todo inició Cuando el descontón Aquel La batalla Presentada Todavía estábamos Diciendo capitán Y ya tenían 48 golpes En el espíritu Y en el alma Al grito De ya pelado El guajolote Hay que guisarlo Bueno y aquí Agáchate María Que te quedó shampoo Vea nada más Que barbaridad Que barbaridad Yo que quisiera decir Que los técnicos Pudieran hacer algo Pero Pero así Así no baila amiga Con el señor Porque Pues como está la situación Aquí aparece Venun Bueno aquí está la reacción Aquí está la reacción De los técnicos Esta reacción Que tardó muchísimo Ahora vamos a ver Si llegó a tiempo Cerca de nosotros Pasa Supernova Para pegar La Enigma Aquí Luxor Luxor haciendo de las suyas En otro ángulo Castigarle a Charly Manson No ya lo agarraron Ya agarraron a Enigma Perfectamente vimos Como le dan el golpe De antebrazo En el centro De la plataforma Discovery Para My Flowers En todos lados En todos lados Hay emoción Aquí Castigan a Enigma Bueno pues ya Ya regresaron Los cadetes del espacio La gente comienza A apoyar a los cadetes Justamente Hasta Villante Venun Pero con ganas De ganarle al Picudo Se llevan a Enigma Golpe de antebrazo No lo ha podido Derribar Supernova Muy cerca de nosotros Todas estas acciones Fuera del cuadrilátero Y las que están dentro También estamos a dos metros Del cuadrilátero Nada más Golpasos Más golpes Y golpes Contundentes ¿Qué? ¿Qué le quiere decir Al público? Bueno pues Luxor amenaza Con castigar a Mindflower Y ahora sí No solamente amenaza Sino cumple Lo que decía Lo voy a azotar Y lo logra Charly Manson Pidiendo clemencia El que está aquí Es Enigma Y le llueven las patadas De parte de Supernova Arturito Qué bárbaro Para donde te fijes Sobra acción y emotividad Y este es el público Entregado En Durango Enigma lo tienen En las tribunas A la Brava Ah Este que es Charly Manson Vea como Luxor Lo ha dejado En el cuadrilátero Ya Enigma se levanta Le aplicaron la fingería Al parecer Bueno pues Vámonos Miren nada más El referee El Tuca Rodríguez O la Tuca Rodríguez Como le conocen Le decía que Heavy número uno Gente que apoya A todos los luchadores Es un privilegio A través de Televisa Deportes Llevarles esta emoción Hombre El calor está en serio Aquí en Durango Están contando Y se rehicieron Los luchadores Los luchadores técnicos Ahí están Bueno vámonos Con eso aquí ya Tiene junto a nosotros Charly Manson Al diálogo Fíjate muy decente ¿No? Con un aficionado Aquí por lo pronto Vamos a ver Va Discovery El descubridor Está lanzando Un buen Buen golpe ¿Qué le parece Don Andrés? Bueno pues muy interesante La batalla Se niveló por completo Ahora Discovery Discovery llevando agua A su molino Y así como hay Vipers Yo quiero decir que ahora Se puede formar una legión De vatos locos Que poco a poco Se van a ir sumando Ya sabemos que El director de orquesta Es sangre chicana Así que se espera Que se sigan Apuntando Toda esta semana Más vatos locos Un enganche Un enganche Desde la tercera cuerda Y ahí viene ¡Ay! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonita forma De volar de Lutzel Se puso de acuerdo Con Discovery Contra las cuerdas Ahí viene Discovery Enganchando Charlie Manso No ha podido No ha podido Con la velocidad de Arturo Caray Pues aquí de repente Cambió el panorama Un mortal de Discovery Mortal hacia atrás Se siguieron Caray Se rasparon Hasta la zona Del Aguayón ¡Qué bárbaros! ¿Cómo arriesgan? Al picudo lo patean Venom Que trae unas ganas enormes Vamos a ver ¡Sí señor! Tope entre segunda y tercera Sencillito Vamos Creo que arriesgan De más De más Los cadetes del espacio Unas salidas espectaculares Disculpenme ustedes Pero salen con todo Aquí le están sacando La rendición enigma Termina la primera caída Y creo que vale la pena El grito Vale la pena Porque los técnicos Se juegan Se juegan Como dijeron En el barrio Se juegan El pellejo O el físico Como usted lo prefiera Pero Arriesgan demasiado Este Ahí estamos viendo Enigma Jesús Sí que tiene una serie De pendolentes en la frente Porque la semana pasada Le partieron la frente En un poste Un accidente Terrible Pero esperemos Que sane pronto Y no deje cicatriz Vámonos a la segunda caída En unos instantes más En cuanto suene El silbato Lastimado está el pitudo El lastimado está Es una costilla Es que ahí le dio El cabezazo pleno Ese silbato Se quedó afónico Pero ya es tiempo oficial De tercera caída Y la gente dice Vámonos Vámonos Gracias Muchas gracias A don Pepe Y que bien la comienza Enigma Mira nada más Qué luchador Qué clase de patadas voladoras El que se vino a burlar Sino Parte de lo mismo A decir Andrés Complacido Con esa Con esa caída Luxor Que es un gran luchador Ni duda Los cuatro cadetes Del espacio Pero pues Les tocó Enfrentar a los vatos locos Enigma que se sigue Está tan reciente La herida Que igual Y le vuelven a abrir Pero Sangrón En torreón De una manera impresionante Enigma Enigma barra el cuadrilátero De esa forma Ya no encontró al rival Dice Don Ontas Vaya vuelta Que se dio Vamos a ver Ah lo toman Para quebradora Ay como el piso es piso Por más alfombra Alfombra que haya A duele A duele mucho Y el piso es piso El suelo es suelo Y el cemento es cemento Entradón Entradón en Durango Vaya arena Y el público gozando Es un público Que sabe Y que le gusta apoyar A su luchador favorito Venom 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 Es el grito de guerra Para esta segunda caída Aparece el picudo Para Venom Están distraídos Los referis Cuidado eh Mucha atención Porque se les puede ir En cualquier momento Un detallito Y puede cambiar La situación totalmente Vamos a ver Que es lo que hace picudo Ahí llevando agua A su molino Inteligentemente Lo lleva con sus compañeros Él sabe hacer el trabajo Ya tiene mucha experiencia El picudo Sabe manejar las luchas Sabe que está abajo Pero va a tener que Pues ajustar Algo le salió mal Él considera Y es por eso Que ahora Trata de integrarse Con sus compañeros Vamos a ver Si lo logra Mientras tanto Onigma Quiere hacer las paces Luchar en buena Contra Discovery Pero eso quizás Solo sea un engaño Enigma Aunque voleaba Los zapatos de niño Golpeaba a los que no le pagaban El lustre del calciano Lo que no se ponían con la propela Y los que no daban propela Después de la tinta fuerte Ande Así los trataba Bueno pues ya por estos días Estaremos Saliendo rumbo a Francia Mi querido compadre Andrés Te deseamos muy buen viaje Gracias Gracias Que te vaya muy bien Pues estando a través de Televisa Deportes A nadie le puede ir mal Esperamos que Nunca Le des mucha suerte A la selección mexicana Aunque yo va a andar por otro lado Ojalá Si Si pero está cerquita Está cerquita Tu vas a estar en donde En Marsella Y Montpelier Y tu energía es muy fuerte Es muy fuerte Así que le va a llegar algo Al equipo de Manolo Suerte Bueno pero no Dejaremos de colaborar En la lucha libre Desde allá Haremos algún No que otro comentario Estaremos muy pendientes De lo que nos envíes Los voy a extrañar en serio Gracias igual Igualmente Y voy a extrañar mucho más A patrulla Estas cosas A patrulla Barbadillo Bueno pues mientras tanto Esta segunda caída Los castigados Son los técnicos Los cadetes del espacio Pero ya demostraron Que están hechos De una aleación De acero humano Permítanme la expresión Porque aguantaron Candela Mucho castigo En la primera caída Que fue larguísima No sé si cercanos A los 15 minutos O más Y terminaron ganando Y ahora que despertaron Parece que A la voz de Ok Nos vamos al ataque Y todos se fueron En contra En contra de los Batos Locos Estrellándolo Estrellándolo Y ahora Y ahora también Venom Que trae un pleito Que trae un pleito Casado y fuerte Caio el picudo Vea nada más Como los jaboneros En quincena Pero no No pasa nada Le aplicamos La fingeriana Y ya queda Mire Bueno pues si Es que está bien lastimado En las costillas El picudo Este es R15 Pero está nervioso R15 Mira Algo Algo Tramado No lo veo normal A este R15 No vino exactamente A disfrutar De esta batalla No Ya como que se va Mira Tiene visos No 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 sabes Está fijando la mirada O en Venom O en el picudo Porque está mirando Hacia acá Mientras vemos A Charlie Manson Ya para terminar Que si usted amigo De Televisa No ha tenido la oportunidad De ir a la lucha Venga Venga Y esté muy pendiente Para que Como los luchadores Se entregan Y como se pegan Pero hasta Por debajo De los dientes Como diría Luis Miguel Por debajo de la mesa Porque aquí abajo Se le queda viendo Al picudo Se le queda viendo Al picudo R15 Perdón que te interrumpa Y sigue ahí R15 Ya me preocupó Ya me preocupó Porque Rudo Aquí está Aquí está Y voltea a todos lados Como si algo Se le hubiera perdido No será que esté Visco Y ya no sabemos Para donde ve Bueno pues Por lo pronto Vamos a ver Están sacando A Discovery Perdón No lo retoma Y vamos a ver Ah que buenos giros Y presa de muñeca Para enviar Hacia una esquina A My Flower Se encuentran Y empiezan a jugar A Pipis y Gañas Y a que jugaremos A descontar A Charlie Manzor Y entre compañeros Ya se están dando Esto lo tienen que aprovechar Ya los cadetes del espacio Siguen las equivocaciones Ya son muchas equivocaciones Y todo esto propiciado Por Supernova Ahora aparece Luxor Desde la tercera cuerda Y me los pone a bailar Las clases Las vamos a comenzar Y ya las comenzó Jesús Luxor Haciendo gala De una excelente Condición física Y aquí vienen los tres Tres cadetes del espacio Volando El tope tornillo De Luxor Y el vuelo Multiestelar De los demás En este caso De Discovery De Supernova Venom se queda En esta segunda caída La primera La ganaron los cadetes Contra el picudo Venom Tiene mucha capacidad Poco peso Pero mucha inteligencia Este es R15 ¿A dónde va R15? Echó a correr Y esto no presagia Buenas cosas Ni para el picudo Ni para los cadetes Porque Ah, sangre chicana Está ingresando El jefe de jefes El jefe De la De la banda loca De los vatos locos Ya este sí está loco Ya le quita la máscara No No permite Que ofendan a sus menes No hombre Estos cadetes del espacio ¿Qué le duran a chicana? No hombre Son pequeñas criaturas Qué zurdazo Qué zurdazo De sangre chicana Son pequeñas criaturas Al lado de De chicana Perdóneme Con todo respeto Porque me merecen Los cadetes del espacio Pero ponerse con Sansón A las patadas Y este fue Con el chisme Este fue con el chisme Ah, él fue el chismoso O el correo Electrónico Ahí está la máscara Oye, qué rápido Sangre chicana Le vino a dar Ánimo A estos vatos locos Pero pierden La segunda caída Oye, pero espérame Picudo Y ven Ah, ya apareció R15 Para darle a Venu No te extrañe Que R15 Venga a formar parte De los vatos locos Ya lo damos de alta Ya lo damos de alta Los vatos locos Aquí está Viene por su credencial El joven El joven Fórmese Trae su boleta De sexto año Donde acredite que Si mismo lo pasó Con seis Porque más de seis Es vanidad Caray Déjenme ver Déjenme ver Échenle aire Ya pelado El guajolote Hay que guisarlo No, pero ya se pasaron Arturo Se pasaron de cueste Ya También R15 Le carga la mano A Venu Y a Luxor No está bien Lo que acaban De hacer Los vatos locos Vatos locos Vatos locos Esto es violencia Uy, qué pendiente Aunque se quieran Entre ellos Y los estime yo Sí, estoy de acuerdo Quieren llorar Quieren llorar Que se vieron mal Se vieron mal Pero eso no se va a quedar así No se va a quedar así Lo que acabamos de ver Oye, no sabía Que tenías problemas Luxor Los cadetes Con los vatos locos Y sobre todo Con aquellos De sangre chicana Mira Lo que pasa Que son Son los perdedores Por lo mismo Que son nuevos Creen que así La van a hacer Pero, ¿sabes qué? Se toparon con los cadetes Y estos Van a pagar Las consecuencias Estos novatos Bueno De mi cuenta corre Ya, ya Muchas amenazas Yo voy a votar Por usted Si así como habla Cumpliera Vamos Pamplinas Bueno, ves que Tienes razón Arturo Tienes razón Para mí, por un lado Aparentemente Hará calor, compadre Por supuesto Este joven Nos da testimonio De que hace calor No es de la perra brava ¿Verdad? Y esta pequeñita Mira Esto sería de los Chihuahueños bravos Oh, sí, un montón de gente Que anda Para que se vea Para que se vea Para que se vea el calor Que estamos Pero con una intensidad Sensacional Estamos felices De poder servirles Vean el otro El otro niño Impresionante Vamos a ver Vamos a ver Aquí todo Aquí todo era Los locos Vino a ayudar Pero seguramente Hay alguna conexión Con las armas mortales Porque fue R15 El que le comentó Que estaban vapuleando Chismoso Fue de chismoso Bueno, como tú gustes Pero esta repetición No, a ti te fían En esta repetición Vamos a ver Estos vuelos Que están sensacionales Obsérvelos Yo no soy chismoso Venga, venga Discovery Luchor Con el tope tornillo Mira Este es el tope tornillo De Luchor Perfecto Le salió en plancha Pero bonita La forma de llegar De Supernova Al mismo tiempo De Discovery Y así finaliza Esta batalla En dos al hilo Que digo Arturo Pero Pues yo prefiero Mira nada más Pobre bebé Ya lo tienen Totalmente A esa edad Que bueno Aunque estés panzón Mira que hermosa nena Que hermosura de bebé Y ya está en la lucha libre Es lo bonito Que las familias Las familias en pleno Vienen a A la arena de lucha libre Que bárbaro Que delicia Un poco de aire Esto es en Durango Durango Lucha libre Triple A A través de Televisa Deportes Solá gleich Por Esperamos Un poco de aire end Gracias. 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 Y es un placer enorme estar 터� Porque es pequeña, pero nos da ese cariño del que hablabas tú y del que hablará seguramente Andrés Maroni. Totalmente de acuerdo. También Durango se ha caracterizado por la tierra de los dobles, parecido con los artistas y los hombres de piedra. Los primeros hombres de piedra son de Durango. Y qué importante venir con esta gente tan cálida que nos ha dado un gran recibimiento. Exactamente, a través de Televisa Deporte dispóngase a disfrutar de la magia de la lucha libre AAA. ¡Gracias!